Hola, hoy quiero felicitar a CED por su cumpleaños número 25. Quiero darle las gracias porque fue la compañía que confió en mí, quien me abrió las puertas al finalizar mi carrera como estudiante y quien me ayudó a empezar este camino en las ventas que es algo que me apasiona y que quiero desarrollar a lo largo de mi vida. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo maravilloso, tuve unos jefes que me ayudaron y me enseñaron demasiadas cosas que hasta el día de hoy trato de ponerlas en práctica en mis funciones y labores. Actualmente trabajo en IBM y creo que esa trayectoria que tuve durante CED, que fueron aproximadamente ocho meses, me ha ayudado a entender el mundo corporativo y sobre todo el mundo de las ventas. Quiero desearle muchísimos años más a CED y lo llevo por siempre en mi corazón y le deseo los mejores éxitos. ¡Chao!